Vámonos al partido, el otro que era de los atractivos, el equipo de Cobán contra Antiguo, estos fueron los árbitros. Walter López dirigió el partido, Humberto Panjó, Raúl Jiménez y Freddy Vázquez, ellos son los encargados de dirigir este partido en la verde de la paz. Sí, en el estadio José Ángel Rossi, la casa del equipo de Cobán Imperial, ambos equipos llegaban para buscar los tres puntos por cómo están en la tabla de posiciones y así arrancaba el partido, este remate y el poste que salvaba al conjunto Cobanero, vaya forma de arrancar para los dirigidos de Dwight Anthony, Pesaros y Milton. Así es, y va a llegar este otro remate, la verdad es que el partido fue un muy buen juego. Buen partido. A mí me parece que sí llenó las expectativas de dos de los equipos más importantes. ¿Viste esa jugada de Rabona? Sí, era un centro de Rabona precisamente. Yanderson Pereira con el centro buscando a Casas, el corte defensivo bueno de Ardón, le vuelve a quedar a Yanderson que engancha y saca remate. Totalmente equivocado. El partido estaba para cualquiera de los dos, dos equipos muy complicados. Raúl Olinares que también hizo un buen partido. Aquí el gol de Antiguan Newton-Williams. La pelota venía en un despeje y cuando Tales Moreira la deja picar, intenta dominar, le ganan y le anticipa a Williams y después pica en soledad y al encarar al guardameta lo cruza con este remate colocado. Era el 1 por 0 al minuto 56, prácticamente iniciando el segundo tiempo. ¿No estaba adelantado, Milton? No. ¿No? No, porque él le gana una pelota al defensa de Cobanero. Luego esta jugada no va a contar, se señala un fuera de juego por parte del asistente número uno, del señor Humberto Panjó. Luego Yanderson con el tiro libre y ahí aparecía Linares. El rebote le favorece a los Cobaneros, le queda de frente ahí y esta es una de las atajadas de la fecha de Linares a Yanderson. Para mí se confía Yanderson. Yo creo que la ve muy fácil. La ve muy fácil. Se confía Yanderson. Pega fuerte, todavía se desvía. Pero hay desviación. Se desvía Yanderson. Hay desviación. Y se desvía Yanderson y que le da un llamado de atención fuerte ahí a Robinson porque no termina de cortar nunca esa acción. Y termina en el fondo del arco la pelota y el uno a uno en un partido que estuvo para cualquiera.